La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador dio una conferencia de prensa este martes para dar a conocer su postura sobre las recientes elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2015-2024. A su criterio, la elección se realizó de manera transparente. Felicitamos a los magistrados propietarios y suplentes electos de quienes esperamos cumplan fielmente el encargo que la patria les ha encomendado con responsabilidad, independencia, honestidad, transparencia y apego absoluto al marco jurídico que sustenta nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Los abogados lamentaron que la Asamblea Legislativa haya elegido a los magistrados de la Corte con 86 días de retraso. En otro tema, pidieron a la Sala de lo Constitucional que agilice una demanda interpuesta por unos abogados fuera de la asociación sobre tres candidatos a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Nos pronunciamos como FEDAES que dé la Honorable Sala de lo Constitucional una respuesta a este amparo lo más pronto que sea necesario y que resuelva, pegado a derecho, en cuanto a ello será el cuerpo colegiado que va a tomar esta decisión. Pero sí instamos como FEDAES que se dé ese pronunciamiento para que estas personas y las indicadas e idóneas que se han propuesto puedan ostentar su cargo y dirigir esa institución. Esperamos que la Sala de lo Constitucional evita una resolución efectiva, apegada a derecho y considerando de que las opiniones son variadas de los diferentes gremios de abogados y de personas en particular que hoy por hoy están opinando a través de ese recurso interpuesto por Amoges. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Ricardo Luna.